Un niño zaragozano de tres años ha fallecido después de caer ayer de una altura de cuatro metros en el santuario de Covadonga, en Asturias. El menor se encontraba junto a su familia cuando sufrió una caída por un desnivel. Se desconocen todavía las causas de este trágico suceso. Desde ayer por la tarde, el menor se encontraba ingresado en cuidados intensivos en el Hospital Central de Asturias, en Oviedo, en estado grave.